Fingers down my spine Girl you look notified Oh won't you rub your fingers down my spine Hola y como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Me he estado desvelando mucho entonces por eso Traigo mucha ojera disculpenme Pero ese no va a ser impedimento para que el dia de hoy Yo les traiga un nuevo video de noticias Yo ya tenia grabado el video que les iba a subir El dia de hoy ayer Porque ayer fue viernes y era un video con noticias Pero se celebraron los MAMA Los Mnet Asian Music Awards Y hoy vamos a hacer una reseña De todo lo que sucedio en la entrega Del 2016 de los Mnet Asian Music Awards Y tambien vamos a hablar Quienes fueron los ganadores Vamos a hablar tambien de lo que estuvo sucediendo Y de todos los detallitos que ocurrieron En la ceremonia de los MAMA 2016 porque la verdad es que Hay harto chisme coreano Una cosa que yo les quiero decir es que He tenido mucho trabajo de la escuela Entonces el dia de ayer Se me olvido por completo que eran los MAMA Yo estaba como pendiente Porque los queria ver Al menos la alfombra roja Y algunas presentaciones Pero se me paso Y yo en verdad Ese dia me quede despierto muy tarde Pero haciendo cosas de la escuela Y cuando yo llegue a la escuela Tengo una compañera que es K-popper Y es ARMY Y me dijo que habia llegado tarde a la escuela Porque estaba acabando de ver los MAMA Y yo ¿Fueron hoy? Y me dice si Y yo Se los juro que yo asi Entonces ahorita No he visto ninguna presentacion Y tambien vamos a ver Algunas de las presentaciones De los MAMA Entonces si tu te quieres enterar De quienes fueron los ganadores De los Mnet Asian Music Awards 2016 Quedate conmigo en el siguiente video Porque te voy a dar la lista De todos los ganadores Pero antes de eso Te invito a que te suscribas A este canal Acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirte Si le picas Youtube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Con noticias de tus idols favoritos De K-pop Y de dramas Así que pues bueno Vamos a empezar Otro año mas Y los MAMA Se llevaron a cabo Los MAMA Son una premiación asiática Que reconoce a lo mejor De la música de Asia Principalmente coreana Esta vez la celebración Se llevó a cabo El día 2 de diciembre En Hong Kong Como es sabido Estos premios galardonan A lo mejor del K-pop Así que hoy te preparé Una breve lista Con los ganadores de la noche El premio al álbum del año Por cuarto año consecutivo Fue para EXO El premio artista del año Fue por primera vez Para BTS Canción del año Fue para Cherub De Twice Mejor baile grupo femenino Fue para G-Friend Mejor artista masculino Fue para Zico Mejor colaboración Fue para el tema Dream De Suzy Y Baekhyun El premio a mejor video musical Se le llevó Wishley De Blackpink Mejor presentación En banda Fue para Sea en Blue Que cabe mencionar Ellos no estuvieron presentes En la premiación Premio a mejor grupo femenino Fue para Twice El premio a mejor grupo masculino Fue para EXO Da Vichy Se llevó el premio a mejor presentación vocal En grupo Mejor baile en solitario Fue para Taemin Compress Your Number Mejor presentación vocal femenina Fue para Ailey El premio artista mundial Se lo llevó Seventeen Mejor presentación de baile masculino Fue para BTS Mejor artista femenino Por segundo año consecutivo Fue para Taeyeon El premio artista mundial favorito Fue para Got7 El premio a mejor estilo asiático Fue para EXO Cabe mencionar Que este premio Se otorga al instante Es decir Que mientras los asistentes Estén pasando por la alfombra roja El grupo que tenga Mayor número de tweets Con un hashtag determinado Es el ganador El premio a mejor artista Novato masculino Fue para NCT Y el premio a mejor grupo Novato femenino Fue para IOI Nuevamente En esta entrega de los Mama Destaca EXO Como el grupo más premiado De la noche Mientras que BTS Se llevó uno de los premios Más importantes Artista del año Cabe mencionar Que es la primera vez Que BTS Gana este premio Ya que el año pasado Fue el grupo Big Bang Quien se llevó este premio Como se había anunciado Anteriormente Los artistas de YG Entertainment No asistieron A pesar de que había Varios nominados Y a pesar de que Blackpink Se llevó uno de los galardones De la noche Momentos de tensión Se vivieron desde la transmisión De los Mama Y déjenme les cuento por qué Recuerdan que Wiz Khalifa O no sé cómo se pronuncia El nombre de este rapero Se presentaría En los Mama Y que el staff De los premios Estuvo guardando Misteriosamente Quien sería El idol Que haría una colaboración Con el cantante Poco antes De la presentación De los Mama Se reveló un video En internet Tomado por una fan Donde se ve a Wiz Khalifa Y a Taejon De Girls Generation En un ensayo Del tema See You Again Tema que se utilizó En la última entrega De la película De Rápido y Furioso Ante esta situación El público Estaba emocionado Por ver esta gran colaboración Sin en cambio Todo se tornó incierto Cuando finalizó La transmisión De los premios Y la colaboración Entre estos dos idols Jamás sucedió Ante la situación El rapero Dedicó un mensaje En Twitter Al público Que decía El hecho de que Taejon Se echó para atrás Con nuestra actuación Me tomó desprevenido Pero nunca tomen El rechazo Como un fracaso Dicho mensaje Destapó la ira De los fans Del cantante Y no se hicieron esperar Los comentarios De ataque Hacia Taejon Y el propio Khalifa Mientras que poco tiempo Después Taejon Explicó Que no fue una decisión Que ella tomó A la ligera Que se trató De una decisión Que involucraba Problemas de producción Y que a ella Se le informó Que la presentación De ambos Se había cancelado Ya que la presentación Se llevaba en el extranjero Y había complicaciones Con la pista Problemas con la producción Y con el copyright Posteriormente Fanáticos de Taejon Recalcaron en el Twitter Del rapero Que había escrito mal El nombre de Taejon A lo que el rapero Contestó Que daba lo mismo Como se escribiera Y pues bueno Esa fue la lista De ganadores Que hubo En la ceremonia De los Epnet Asian Music Awards Para 2016 No vamos a hablar Mucho de la fombra roja Porque Ese es trabajo De Sakura Oni Criticar A los Mejores Y peores Vestidos En mi segundo canal Entonces Seguramente En estos días Van a estar viendo Sakura Oni Hace su video Mira aquí está BTS Vamos a ver Vamos a subir Que horror ese hombre Como está vestido Uno de los presentadores De la alfombra roja Está super mal vestido Ah Ay Ay Por qué me perdí esto Estuvo Tai Tai Estuvo Tai Tai En la alfombra roja Vamos a verla Oli Antes Tai Young No me caía tan bien Pero ahora La amo con todo el cora La bailarina De Girls Generation Sacó su single Para Station Mystery Y yo dije Mujer Ay Sus botas Por lo que entendí Es que está diciendo Que Ay Qué mal está vestido Ese hombre Que Tai Young Ha trabajado para SunTracks de dramas Y cosas así No puedo creer Que haya ganado Por segundo año consecutivo El premio Mejor artista femenino Vamos a ver La presentación De Rain De Tai Young Ay Qué emoción Guau ¿Qué es eso? ¿Dónde está ella? Ay Qué hermoso Canta hermoso Con razón La están elogiando Tanto Dios mío Dream De Susi Y Bae Keung Ganó Como mejor Colaboración Del año A mí esta canción Me encanta Pero Susi No me cae tan bien Muy bien Está cantando Súper bien Aquí está Ahora vamos a ver A Twice Con Shut Up Shut Up No lo puedo creer Cuanto han avanzado Estas chicas En verdad O sea no No digo que Que no se lo merezcan Al contrario Creo que se merezcan Ay mi Chen Wow Ok ¿Qué está pasando acá? Les digo No es que no se lo merezcan Les digo No es que no se lo merezcan Creo que Cualquier grupo El que le esté yendo bien Se lo merece Porque por algo Se esfuerzan Solo que Me sorprende La rapidez Con la que ellas Llegan Y hacen Cosas Que le costó Tanto trabajo Hacer a muchos otros grupos Obviamente Influyen muchas cosas Como por ejemplo Que el K-Pop Ahorita ya esté Tan internacionalizado Es decir Más gente en el exterior Ya lo conoce Supongo que Eso es de los más esperados De la noche Ok Ellos siempre Bailando Como siempre La sexol Que estarán ahí Han de estar Pero sin vueltas locas Y de por sí Ya son psicópatas Dios mío Esos hombres Bailan como No Oh Bailando Como siempre Igual ellos Que genial Ahí está cantando Mis remontes Azu Está sudando Y ahora vamos a ver Algunos de los ganadores Quiero ver Cuando premien A mi title Ah miren A ver Vamos a ver esta parte Porque Azu Ya llevo un chorro Grabando Vamos a ver Quien gana O sea Ya sabemos Quien gano Pero Quiero ver Cuando los nombran A ellos Y ellos se quedan así Con Nosotros ¿Cómo? ¿Le ganamos a EZO? Ay Siento que están Que no se la creen Quiero ver Cuando les dan El premio Artista del año Supongo que Ah no sé Me emociona tanto Ellos Porque Me gustan mucho No sé por qué No ¿Qué me pasa? ¿Qué pedo? ¿Por qué me pone Tan sensible esto? Artista del año ¿Por qué se combina Artista del año? Ay Artista del año Cabe mencionar Que artista del año Es el premio Más importante De la noche Uno de los premios Porque el otro Es álbum del año Ay Qué emoción Qué emoción Oye Qué bonito Es la primera vez Que ellos ganan Este premio Entonces Felicidades a A BTS Y a ARMY Por haber hecho Que ganaron Este premio En verdad Va a hablar Mi Ay va a hablar Rap Monster Qué emoción Esta que no se la creen Qué emoción Ay le agradeció El fandom No entiendo Cómo es que Hay personas Que dicen Que compraron El premio Que porque su grupo Favorito No lo ganó Ellos no lo merecían O sea No Cualquier grupo Merece Ganar Lo que gane O sea A mí me da mucha emoción Que ellos hayan ganado Porque Realmente este año Hicieron cosas Muy geniales La segunda parte De The Most Beautiful Moment In Life Fue una cosa tremenda The Wins Que es el nuevo álbum Que sacaron Es la cosa más hermosa Del mundo Aquí está Dice The Young Best Fan Artist Hace un año Ella igual ganó Es Quién es Quién es Vamos a ver quién es Obviamente ya sabemos Quién es Qué emoción Absolutamente La carismática Cantante The Young Cómo así Ni tal Ah Tan hermosa Ya las demás ganadoras Son que las Twice Que las A O Que las I O A I O I O algo así Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado La verdad es que voy a seguir Viendo más videos De los Mama Después de que acabe De editar este video Porque lo tengo que subir hoy Y en verdad es muy Emocionante Ver cómo grupos Nuevos están ganando Cómo grupos Que pues ya están establecidos También siguen ganando Y también Lo que resta Del fin de semana O sea domingo Y lunes quizás Va a haber mucha actividad En los dos canales Así que chequenlos Porque todavía Me falta subir El video de noticias Y todas las cosas Que hay que subir A este canal Te recuerdo Que por acá en la pantalla Te van a estar apareciendo Algunos otros videos Que he estado subiendo A este mismo canal Y pues nada Me voy muy feliz De haberlos visto otra vez Y nos vemos En el próximo video Yo soy Shiro Para Shiro no Yume Bye bye